Fimos creados para adorarte Con mis manos y mi voz te alabaré Con mis manos expreso mi gratitud Por todo lo que has hecho por mí Tú eres mi camino Tú eres mi verdad Tú eres lo que anhelo Hasta la eternidad Tú eres mi camino Tú eres mi verdad Tú eres lo que anhelo Hasta la eternidad Fuimos creados para adorarte Con mis manos y mi voz te alabaré Con mis labios expreso mi gratitud Por todo lo que has hecho por mí Tú eres mi camino Tú eres mi verdad Tú eres lo que anhelo Hasta la eternidad Tú eres mi camino Tú eres mi verdad Tú eres lo que anhelo Hasta la eternidad Por eso quiero expresar Por eso quiero expresar En este momento todo lo que hay en mí Por eso te canto hoy Por eso te adoro Por eso te adoro Por eso te adoro Por eso te adoro Mi Señor Tú eres mi camino, tú eres mi verdad Tú eres lo que anhelo hasta la eternidad Tú eres mi camino, tú eres mi verdad Tú eres lo que anhelo hasta la eternidad Tú eres mi camino, tú eres mi verdad Tú eres lo que anhelo hasta la eternidad Tú eres mi camino, tú eres mi verdad Tú eres lo que anhelo hasta la eternidad Tú eres mi camino, tú eres mi verdad Tú eres lo que anhelo hasta la eternidad